La pesadilla no acaba. Tras un ataque violento con más de 90 disparos de fusil a las instalaciones de Farmalaya, el personal del GUIR se hizo presente por un supuesto artefacto explosivo dejado en el sitio. Esto ocurre dos días después de que intenten secuestrar a la hija del dueño de la industria. Sigan participando. Esta mañana, la Sala Penal de Corte de Justicia falló a favor del juez Diego Poma, quien en 2021 prohibió el traslado de alias Fito desde la cárcel regional a cualquier otro centro carcelario. Con este fallo, es potestad del magistrado si aplica o no su dictamen al traslado de Fito. ¡Paren todo! Miembros de la agrupación ambientalista Jazz Unidos, que promovió la consulta popular para detener la explotación petrolera en el bloque 43 ITT, exigió al gobierno cesar de forma inmediata la extracción de crudo. Esto luego de que el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, anticipó que el gobierno no acatará, por ahora, los resultados de la consulta popular que se cumplió a nivel nacional. ¡No te pierdas mañana nuestro Sin Armadura!